Esta charla estuvo apuntado básicamente a productores pequeños. La idea fue concientizarlos en el combate de esta zoonosis que es la triquinosis y participaron otros organismos, por suerte, y bienvenidos a que haya sido así porque creo que entre todos podemos prevenir esta enfermedad. Al ser un contagio por los roedores, la idea es que los establecimientos en campo tengan lo que se llama un manejo integrado de plagas, pastos cortos para no atraer roedores, evitar los basurales o presencia de basura, que eso llama a la plaga, a la rata o a los roedores. Todos los laboratorios de cenaza hacen faena de especie porcina, tienen un laboratorio propio que forman parte de la red, la red de cenaza, en donde el diagnóstico de esta enfermedad es mediante la digestión artificial. Es una técnica que simula la digestión, de manera, el nombre lo dice, fuera del animal, de manera artificial, donde ahí pasa el 100% de los animales faenados y de esa manera se liberan los negativos aptos para consumir. ¡Gracias!